Entre tu brazo 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 Santo Niño Dios Señores El Señor Presidente Si es católico No como ustedes Un aplauso Al Santo Patrón De este pueblo Santo Niño Dios Un aplauso Mañanito 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 Y en la fila del bautismo cantaron los ríos señores Y ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Aplausos al santo patrón de este bonito pueblo señores! ¡Gracias, felicidades, que les vaya bien Acapulco Tropical! ¡Gracias, felicidades, que les vaya bien! Media ciudad se paralizó Nadie daba crédito a lo que sucedía Pero la agrupación más importante en México Bautizada en el estado de Morelos como el monstruo del trópico Se presentaba en un evento masivo ¡El Acapulco Tropical de Walter Torres! Su carrera está llena de éxitos Por sus altas ventas Disco de oro por Acapulco Tropical Disco de oro por Vicky Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiere Disco de platino por El Mujeriego Disco de platino por Cangrejito Playero Los consagrados En este instante iniciamos un recuento generacional Sólo éxitos Éxitos El Acapulco Tropical de Walter Torres Con ustedes En las tarolas Hélder Torres Jr. En el güiro Ulises Torres En el acordeón Alejandro Jiménez En el bajo y segunda voz Julio César Mercado En el requinto Marco Polo Director Fundador Y primera voz Walter Torres Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter ¿Quién lo puede negar? Todos ellos forman El monstruo del trópico Acapulco Tropical de Walter Torres Un consagrado Del siglo XXI Los consagrados Parale mi chavo Ya estamos señores Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Acapulco Mi vida va en la bailar Al ritmo de este conjunto Acar un tráfico Mi vida va en la bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco Tropical Que ahora nos toca Con curso Acapulco Tropical Que ahora nos toca Con curso Que nunca toca Acapulco Tropical Que nunca y dos Acapulco Tropical Que nunca y dos Acapulco Tropical Que nunca y dos Acapulco Tropical Acapulco Cuando sale la cordela, se me enchenaza la piel Cuando sale la cordela, se me enchenaza la piel Se me alegra el corazón, cuando relaja también Se me alegra el corazón, cuando relaja también Que bien que ataca, que bien que goza, que bien que ataca Que bien que ataca, que bien que goza, que bien que goza Música Acapulco, Tropicana, estos temas señores No suelten la pareja, bájale un cachito a la guitarra de monitor Y ya estamos señores, pídanme los días los que recuerden con toda confianza Dame un minuto a mi voz y vámonos con esto que se llama la novia fea Puro éxito señores, novia fea Música 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 Que bonito bailan señores, aquí si saben bailar Música Si, si, si Si se oye la voz del acordeón Que no se oiga muy fuerte allá adelante señor ingeniero Porque la gente se está tapando los oídos Que se oiga bonito Y vámonos rapidito con otro éxito La del vestido rojo Música Música Estás insoportable Música Con tu vestido rojo Música Y con tu cara adiante Música Música Me está sorprendo el rojo Música Y con tu pelo suelto Música Me vas a bordar con tu Música 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 Estás insoportable Música 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 Te lo digo esta canción Con el amor que te tengo Y pide mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querés Los separa en la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza No sé querer sentir Conciencia me va a matar Y que tú me haces sufrir Ya no quiero bañar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Ya no con sinceridad Pues tengo en ti feliz confianza Cuando escuches mi canción Piensan que te adoro yo Yo te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé querer sentir Conciencia me va a matar Y que tú me haces sufrir Ya no quiero bañar A los enamorados Ese ruido señor ingeniero Gracias para esos chamacos que están de gritones y no bailan Órale Vamos a ver si es cierto Van a bailar hombre con hombre Nomás no se me vuelvan puñales nada más Porque nos vamos rapidito con esto que se llama La hojita caliente ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Rubo, dogo, 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 dogo! Así 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 Ay, la diva, la bolita se está cayendo Ay, la diva, la bolita se va a caer Ay, la diva, la bolita se está cayendo 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 qué bonito bailar así fueran para trabajar imagínense ustedes solitos pagarían la deuda de méxico señores vida melodía de acapulco tropical trescientos y tantos éxitos noche de recuerdos y no han pedido ni un apuro chamaco vino hoy no están los abuelitos que aplaudan a los abuelitos a ver si es cierto poquitos abuelito pero si mucha juventud y siguen los ex cual quiere quiere mar sagrado órale señores la primera petición y la primera complacencia pa los enamorados mar sagrado más sagrada tu fe es la pastilla de las carencias de aquella una mujer que con sus besos me alentra a su brazo y unirá la fuerza del sol se fue la tarde y llegó la noche salió la luna y nos sorprendeó dos apuntas cuando le tasaron aquella noche de amores de toros en la roca pasabas la noche saxón y entre sus brazo me quedé dormida specified de su brazo me quedé dormido entre su brazo me quedé dormido entre su brazo y al llegar al mar la volvé a besar Música En la rocata pasamos la noche Sobre la arena y con tela del mar En su brazo me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar En su brazo me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Besos, abrazos, amor Las mujeres, las mujeres quieren caricias Pero estos hombres no las aman ¿Qué nos pasa señores? Hay discos de Acapulco tropical Hay discos de Acapulco tropical Un surtido rico señores Sí, sí, dame un tantito monitor A mi voz, señor ingeniero No está nuestro ingeniero por ahí Yo no lo veo Levanta la mano, coño Ah, de este lado aquí Yo estoy viendo hasta allá arriba Bueno, sí, 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 sí No más adelante nada más Bueno, vámonos que siga la fiesta señores Quedamos que venía, ¿cuál? El chango de rosita, caliente, gordo, peludo Ahora sí vamos a gozar Ray, ay, 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 ay Así tu tío me echando que muy de tu corazón Ahora sí voy a tener un ratón Así estás tío me echando que muy de tu corazón Ahora sí voy a tener un ratón Mira, te chajo mi guión es esa vida Y me hace mucho lo que es que no te quito No me mire mucho, yo si te empecé Y te hace mucho, pero es como te regreso Rosal, rosal, cuidado con el chan Porque todo el bien, te lo puedes sentirán Rosal, rosal, cuidado con el chan Porque todo el bien, te lo puedes sentirán ¡Ah, sí! ¡Cuidado mi chanquita! ¡Ay, me das miedo! ¡Cuidado mi chanquita! Porque toda la gente, te lo puedes sentirán Rosal, rosal, cuidado con el chan Porque toda la gente, te lo puedes sentirán ¡Ah! 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 No habrá gente que venga de allá del Distrito Federal No habrá gente que venga de Estados Unidos, de Norteamérica No hay ni de Estados Unidos, ni del Distrito Federal Pura gente de estos bonitos pueblos, señores ¿Ya quieren el cangrejito? Pero ahora sí, me gustaría que todos se pararan a bailar este éxito mundial de Acapulco, Tropicana Ahora sí, chamacos, a ver si hay verdad, están de gritones Vamos a hacer un buen desmadre con este cangrejito Pueden hacer una colita corriendo aquí, sacando toda esa energía que traen adentro, chamacones Señores, cangrejito playero Ay, cangrejito playero Que camina en la arena, volcando la nena Sufendo playero Que camina en la arena, volcando la nena Sobre la estrella, le suban su patita, caminando en el cielo, los ojos ponados, que merecen tierra ¡Ay, ay, ay! Fieco, las palmas al ritmo, las palmas al ritmo ¡Que llega! ¡Y ahora viene el acordeo! ¡Viene, agarras, pareja, agarras, pareja! ¡Y ahora chiflando todo, chiflando todo! ¡Y otra vez el acordeo! ¡Viene, tocó la tiza, tocó la tiza! ¡Y ahora, vamos a la guitarra! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La peza se lo llevó Cócaro yo, cantaba el gallo Cócaro yo, a la gallina Cócaro yo, cantaba el gallo Cócaro yo, a la gallina Se murió mi gallo en duerme ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo en duerme ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Me traje de quimichangua Y en mi barco se murió Lo traje de quimichangua Y en mi barco se murió Pobrecita de Miguel La peza se lo llevó Pobrecita de Miguel La peza se lo llevó Cócaro yo, cantaba el gallo Cócaro yo, a la gallina Cócaro yo, cantaba el gallo Cócaro yo, a la gallina Cócaro yo, cantaba el gallo Cócaro yo, cantaba el gallo Levanten el sombrero los hombres Levanten el sombrero los hombres Con orgullo, si no pa' qué se lo ponen Viene esto que se llama matar A las palomas de rancherita Cócaro yo, cantaba el gallo Cócaro yo, cantaba el gallo Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado Él te contaba todo Te pedía que regresara Y me perdonará mi falta Y conmigo te casará Por esto que pasa el tiempo, no me podré perdonar Y aquí no te acuerdas de un correo, ¿con quién te la voy a matar? Y me acuerdo de mi pueblo Mi estrella no se quedó en el pico de una loma Y allí, prendida querida, mataron a la paloma Si él te contaba todo, te pedía que regresara Te perdonara mi falta y conmigo me casara Por esto que pasa el tiempo, no me podré perdonar Y aquí no te acuerdas de un correo, ¿con quién te la voy a matar? ¿Saben bailar a las chilenitas? A ver, viene una chilenita para ver si de veras saben zapatear aquí Se llama La Chinita ¡Zapatello! En una mesa hay un club, cuatro barras de listón En una mesa hay un club, cuatro barras de listón En que de esquina una rosa y en medio de mi corazón En que de esquina una rosa y en medio de mi corazón Una cala de maría, pico te hago una papá Una cala de maría, pico te hago una papá Se acercaba y me hacía, soy chinita de no pa' Se acercaba y me hacía, soy chinita de no pa' ¡Zapatello! Un amor tengo la paz, otro tengo aquí nomás Un amor tengo papá, otro tengo aquí nomás Y para yo ya no duele, porque aquí me quieren más Y para yo ya no duele, porque aquí me quieren más Una galán de maría, mi coste a una papá Una galán de maría, mi coste a una papá Se acercó ahí, me dio, soy chidita de papá Se acercó ahí, me dio, soy chidita de papá ¡Ata! ¡Y voy, polla! Un amor tengo nomás, otro tengo aquí nomás Un amor tengo nomás, otro tengo aquí nomás Y para yo ya no duele, porque aquí me quieren más Y para yo ya no duele, porque aquí me quieren más Una galán de maría, mi coste a una papá Una galán de maría, mi coste a una papá Se acercó ahí, me dio, soy chidita de papá Se acercó ahí, me dio, soy chidita de papá Si saben bailar de todo aquí Se me hace que estas viejas, lo único que saben es bailar No saben ni lavar, ni planchar Ni hacer tlayudas Pero si saben bailar estas mujeres Aquí no hay tlayudas No hay, ah, de veras Aquí estamos en Puebla o en Oaxaca Si son de Puebla, porque tienen cuerpo de camote Y agarren su pareja, dígame Para toda la flota de Soquitlán Para toda la flota de Soquitlán ¿Dónde están por ahí? Hagan ruido, señores Para que sepan sus vecinos que están apoyados Dígame Salud para la familia Fuentes Salud para la familia Fuentes Familia Ramírez Familia Ramírez Montalvo San Antonio Acatepe, señores Quieren cangrejo, ya le tocamos al cangrejo Promociones Bon Ar Bueno, promociones Bon Ar Bon Ar Bueno, siguen los éxitos Y vámonos rapidito Que se llama Loco Enamorado Que se llama Loco Enamorado Porque me miran que enamorando buscante Y como al menos todo el mundo preguntante Si saben algo que han visto a mi querida Que se puede con la herida Que la que me está matando No se gusta porque en mí miran llorando Otro me grite en ese loco enamorado Bueno, es posible que se llore como yo Que se flora como el perro Bueno, no es vacilada Todo me grite en ese loco enamorado Enamorado, enamorado Todo me grite en ese loco enamorado Enamorado, 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 enamorado Se que si ustedes saben cual es su estilo Por favor digan yo que ahora lo decimos Ustedes saben como me cuanto la quiero Y de poco a poco voy a pasar de cuenta su carita Se que si ustedes saben cual es su estilo Por favor digan yo que ahora lo decimos Ustedes saben como me cuanto la quiero Y de poco a poco voy a pasar de cuenta su carita Todo me grita a su cuerpo enamorado Enamorado, enamorado Todo me grita a su cuerpo enamorado Enamorado